Club Deportivo FAS no quiere que se repita la historia de la campaña anterior cuando cayó eliminado en cuartos de final a pesar de contar con la ventaja deportiva. Por eso los tigrillos se enfocan en sacar una victoria este miércoles en el Estadio Calero Suárez, una cancha donde no ganan desde el Torneo Closura 2017. Sí, claro, yo creo que nos quedó una buena experiencia el torneo pasado, obviamente va a ser difícil, estamos sabidores de eso y como nos pasó la vez pasada hay que ir partido a partido, ahora enfrentar a Metapan el miércoles y tratar de hacer un buen partido. El regreso del defensa Xavi García y el volante Dustin Corea al once titular se perfilan como las principales novedades en un cuadro santaneco que solo ha marcado un gol en los últimos tres partidos de la fase regular. Nosotros desde que empezamos el torneo siempre hemos tenido un objetivo claro y vamos paso a paso creo que pues este primer paso de cuarto contra Metapan creo que pues va a ser difícil pero sabemos que tenemos un gran equipo y vamos a enfrentar el partido con la mayor responsabilidad, creo que pues siempre a este equipo se le exige ganar y a eso vamos a apostar. A pesar que Víctor Montaño ya entrena con total normalidad la participación del colombiano sigue siendo duda para el juego de ida de este miércoles para afrontar la segunda visita al calero Suárez en cuatro días el cuerpo técnico de FAS tendrá que seguir lidiando con las múltiples ausencias ya que cinco jugadores se perderán el duelo de este miércoles por el tema de su lesión. Si Víctor viene mejor pero recién ahora va a hacer un trabajo con el preparador físico entonces no podemos correr un riesgo tan grande. Josué Santos viene un poquito mejor pero no ha hecho fútbol entonces creería que ninguno. Después de arrancar como suplentes el último partido de la fase regular, Dustin Coré y Xavi García se perfilan como las principales novedades en el once titular de Club Deportivo FAS para el partido de ida ante Isidro Metapan. Con imágenes de David Saladí formó para marcador final.